Bueno, comencemos con el tema que ha estado dando vueltas los últimos días, el asunto de los bonos, el pago de los bonos agropecuarios, de los bonos agrarios, de la deuda agraria, esta resolución del Tribunal Constitucional, con la cual los tenedores de bonos, la asociación esta de bonistas a la EPRA, pues no ha estado de acuerdo con esta resolución, ellos dicen que ellos no han demandado, además no han presentado esa demanda, pero la hecha en una cuenta señala que había que regresar a la Comisión 148, algo que mencionó. Que yo presidí. Que efectivamente usted presidió y que estableció un método de actualización basado en el índice inflacionario, pero corregido, morigerándolo, sobre todo una parte inflacionaria con algo que se llama cálculo geométrico, que no tengo idea de qué cosa es. O sea que, pero digamos una cosa como esa, porque el resultado que ha producido aparentemente el Tribunal Constitucional es un resultado que devalúa mucho el valor de los bonos, y sin embargo veo que el gobierno se opone, el ministro de Justicia, que es hijo del presidente del Tribunal Agrario en la época de Velasco, es un velaquista total, no sé, este, dice que se va a oponer, también se opone a la resolución del Tribunal porque aparentemente representaría un gasto importante para el Estado, pero por lo visto no va a representar un gasto nada importante, además se puede pagar hasta en 30 años, si esto fuera con bonos o lo que sea. ¿Cuál es su apreciación acerca de esto? A ver, yo solamente puedo hacer algunas apreciaciones generales porque el tema está en un debate, está analizándose por el MEF y es el MEF el que hará los comentarios generales. Yo lo que digo es, la reforma agraria fue un capítulo que causó mucho trauma a la agricultura peruana, más allá de los temas sociales, lo que sí se aseguró la reforma agraria es que desapareció la capacidad empresarial del agroperuano, cosa que además está corroborado en el censo agropecuario que acaba de salir y no solamente eso, sino que causó mucho daño en el mercado de tierras, desapareció por más de 20 años, no hubo un mercado de tierras y también vamos a ver cómo las consecuencias de eso están ahora. Entonces, eso fue un episodio muy traumático, seguramente tuvo algún efecto positivo, pero también tuvo efectos negativos y muy negativos. Bueno, acabó con el régimen servil en la sierra, por ejemplo. Por eso, por eso digo, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Pero el asunto, una de las cosas negativas es que, en buena cuenta, no se pagó a los expropiados, digamos, no se ha respetado el derecho de propiedad en ese sentido. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando yo presidí esa comisión a la que hacías mención, tuve la oportunidad de ver la estructura de los deudores y fue una discusión muy técnica y, a diferencia de lo que uno cree, también había gente pequeña, porque si bien la reforma era para expropiar a gente de más de 100 hectáreas, también había gente de menos de 100 hectáreas que también fue expropiada y que perdió todo, hasta la camiseta y eso significó que su familia entre en una dinámica de más evolución, ¿no? Y, por lo tanto, yo siempre he creído que las deudas hay que honrarlas. ¿Y qué pasó? Porque usted presidió esa comisión, produjo un informe, me imagino que dio un resultado en términos de valorización total, ¿y de cuánto fue eso se le pasó? Lo que pasa es que ya esto fue hace más de, fue hace 10 años exactamente, entonces, 11 casi, 10 años que terminamos el informe, entonces ya no es equivalente, nosotros propusimos una metodología de actualización y propusimos una manera de pagar la deuda, que era vigente en esa época, pero muchos de los activos que proponíamos, por ejemplo, las tierras de proyectos especiales, etc., ya no están más en manos del Estado, la mayoría de lo que se tenía, se transfirió al sector privado a través de los... Ah, se quería pagar con esos terrenos. Quería, así es, entre otras opciones, no, no hay, ya toda la tierra, en el Perú el mercado de tierras es un desastre. ¿Pero cuánto era el monto total que salió? El monto total era, bordeaba los 1.500 millones de dólares en esa época usando esa metodología. Bueno, no será una cosa pues parecida, 1.500 millones de dólares no es nada, digamos en largo plazo, es decir, si se va a pagar esto incluso con bonos a 30 años, eso no afecta en nada el... Bueno, en esa época era más de toda la inversión pública del gobierno central, en esa época lo que pasa es que Perú ha crecido mucho y los números hoy día son de otras dimensiones, en esa época era un mundo de plata, no había espaldas fiscales que... Claro, pero había estas otras fórmulas. Sí, había una fórmula de pasar esa deuda, darle un plazo más largo y generar algunas opciones para hacer líquidos esos bonos, ¿no? Pero, bueno, ahora ha habido una sentencia, a diferencia de lo que hubo a principios de la década de 2000, que el Tribunal Constitucional manda al Ejecutivo a proponer una metodología para hacer dos cosas, uno, actualizar, y dos, pagar. En función de eso que se forma esta comisión. Así es. Que produce este informe. Que produce este informe. Entiendo que se llegó a pagar a un estangelo, al señor le turnó. No, 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 no. Se le llegó a pagar. No, ahí hay una comisión que tenía un fundo grande en la selva. Sí, no, no, no. Eso fue otra cosa que también me tocó participar en otra comisión. Le turnó es un señor que era un evangelizador de la selva, que ya desde la década de los treintas había tenido una concesión muy grande para hacer una carretera de penetración a la selva. De hecho, hay una ciudad que se llama Turnavista, que viene de él. Y él se comprometió a hacer una colonia con extranjeros. Trajo a algunos japoneses, la carretera nunca fue tal carretera, las escuelas y todo lo que se suponía que había de hacer, nunca lo hizo. Más bien, entró fuertísimo con un... era un gran proveedor de maquinaria pesada. Este, sacó muchísimos árboles, hizo una gran deforestación. El gran negocio fue vender la madera. Además, en esa época, las preocupaciones ambientales no eran tan grandes. Bueno, pero este señor se le pagó, yo recuerdo. Sí, sí. No, pero hubo... Antes del TLC planteó una demanda, él alegó que no se le había pagado y después se descubrió que sí se le había pagado. Y haber pedido mil millones de dólares, creo, de indemnización, al final, cuando aparecieron los papeles, se dio cuenta que la indemnización que tenía era de unos pocos millones de dólares, nada más. Pero no tenía que ver con el proceso de reforma agraria. Fue una reversión que después cayó en el amparo de la reforma agraria, ¿no? Bueno, después creo que ha habido otra comisión en la época de Alan García, cuando el ministro era Ismael Benavides, también hubo un informe con una fórmula que yo no sé en qué consiste, pero... No, yo tampoco. Ahí yo estaba en el retorno privado. No, pero no se puede retomar esas, este... Es decir, ¿qué es lo que hace que no se pueda...? ¿Por qué el gobierno se opone a pagar? ¿Eso lo posible? No, el gobierno no se... Digamos, el Ministerio de Economía está viendo la metodología. Lo que se ha expresado es que, generalmente, el Tribunal Constitucional se pronuncia respecto de la constitucionalidad de una norma. Sí. No entra al detalle minúsculo de mandar a decir, mira, tienes que, de todas las metodologías que existen, haz esta. Pero eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho en el último... Y eso es un poco la crítica, por lo menos de mi parte. Yo no hubiera esperado que un trabajo tan especializado que es de peritos y de especialistas en finanzas y en economía, sea hecho por el Tribunal, ¿no? Y manda las condiciones... Entonces, ¿cómo vamos a salir de este embrollo? Bueno, yo no... no es un tema que... En el Ministerio de Cultura, por favor. Sí, claro, digamos, porque es el sector y por eso opino hasta donde opino, pero ya en la parte, el análisis fino de la medida, lo están haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas, tienen sus equipos, están evaluando la norma y ya los, digamos, ya ha habido algunos pronunciamientos, distintas personas han manifestado que... Pero, ¿por qué el Ministro de Justicia se ha opuesto y ha anunciado que va a presentar un recurso al Tribunal para oponerse, en fin, o para pedir no sé qué clase de explicación? Mira, yo... ahí el tema es... el tema es más jurídico, el tema es como, digamos, a lo que a todo le llama la atención es el nivel de detalle de una sentencia al Tribunal. No, entonces ya parece como que hay una... encima de la Corte Suprema hay una sala más que va a empezar a dictar sentencias. Uno hubiera esperado, yo no soy abogado, pero simplemente como ciudadano hubiera esperado que una resolución de ese tipo sea más bien dada por un juez, no por un tribunal constitucional, ¿no? Ahora, yo no puedo imaginar entonces que los interesados han influido en el tribunal y resulta que los interesados están absolutamente en contra de esta resolución porque devalúa mucho el valor de los bonos. Entonces, ¿quién es el interés, el Ministerio de Economía, el que ha influido en el tribunal? ¿De dónde ha sacado el tribunal esa fórmula? Yo creo que sería bueno que el tribunal la explique, pero tengo que entender que ya los miembros que ya no están en el tribunal, porque fue su último... No, siguen ahí, pues siguen ahí, porque no finalmente se... Ah, verdad, claro. Se dejó sin... el Congreso dejó sin efecto el nombramiento de los nuevos magistrados. De los nuevos magistrados. ¿Siguen ahí? Así es, así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Está bien. Y bien, seguimos conversando con el Ministro de Cultura, Milton Mongece. Bueno, han salido resultados del censo agropecuario que se llevó a cabo el año 2011, ¿crees? El año pasado. El año pasado, ¿no? El año 2012, sí. Desde julio, agosto... Entonces, a ver si revisamos rápidamente algunos de los resultados. Tenemos unas láminas, ahí está, superficie... La superficie agrícola, por ejemplo, ha ido subiendo en los distintos censos, y ahora estamos en 7.125.000 hectáreas de superficie agrícola. Hay un incremento sustancial entre el 94 y el 2012. ¿Dónde se incrementa la... ¿Cómo así puede ocurrir esto, no? Porque esto no responde a inversiones del Estado. No, 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 no. No, 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 por varias razones. Una razón probable, la más evidente, aunque es la menos significativa, es por, por ejemplo, cuando tú te ibas a Ica cuando eras niño, era un viaje a través del desierto. Sí, ahora está... Salía de Pisco hasta Ica, y era hasta... Yo recuerdo, mi papá me contaba la historia del Pozo Santo. Hoy día eso es un jardín verde. Ahí, por ejemplo, está parte importante. En la medida en que también la urbanización ha ido creciendo, la agricultura se ha ido también hacia tierras marginales y laderas, y ha habido muchísimo de eso. La misma presión poblacional en la sierra y en la selva, producto de las migraciones, lo que han hecho es incrementar la superficie agrícola. Entonces, eso... Eso se había incrementado también en la sierra y en la selva. Sí, claro, claro. Pese a las migraciones, también. Sí, claro, claro, por supuesto. ¿No? Claro, lo que pasa es que en la selva, en la migración, cuando uno va, por ejemplo, a Tarapoto, a Ayali, etc., uno ve claramente el efecto de la migración sobre lo que antes fue bosques, hoy día es superficie agrícola. Pero aquí no tengo las cifras de cuánto se ha incrementado, la superficie agrícola en la sierra, por ejemplo, ¿no? Que sería interesante saberlo, eso no nos lo han pasado. Pero el siguiente cuadro, a ver si lo podemos ver, es la superficie agropecuaria agrícola y no agrícola... Ah, ese es el total, ese es el total. Agrícola y no agrícola, la lengua incluye pastos naturales... Pastos, bosques, este... Bosques explotados. Bosques, aptitud forestal, que sea porque sean bosques explotados o no explotados, mayormente no explotados, ¿no? Y todo tipo de bosques, bosques... Son como 11 millones de hectáreas en grado. Deben ser las hectáreas entregadas en concesión, supongo yo. No, 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 son todos... Es la actitud, son suelos con aptitud forestal. Que es, este... Por eso sale que el 30%... Pero deberían ser mucho más de 11 millones de hectáreas entonces, porque si hay bosques por 60, 70 millones de hectáreas... Yo me imagino que se refiere a las, este... A las que están entregadas en concesión, ¿no? Porque, supongo yo... Siguiente cuadro, a ver si lo podemos ver. El riego de la superficie agrícola compara el 94 con el 2012. Este, el riego ha pasado la zona regada, digamos, de 1.700.000 hectáreas... A 2.500.000. Y se ha incrementado, el área irrigada, digamos. Gran parte de eso son los nuevos, la nueva agricultura empresarial, que es la que ha generado que en este país, hace 10 años había, por ejemplo, 500 millones de dólares, menos de 500 millones de dólares en agroexportaciones, y ahora hay 4.500 millones de dólares en agroexportaciones. Eso es con la experiencia de haber incrementado de manera importante la superficie agrícola con riego, ¿no? Ahora, debe haberse incrementado también en la sierra, porque, de todos modos, aquí hay un incremento importante como de, ¿qué te puedo decir?, de 700.000, 800.000 hectáreas de incremento, y de todo el área moderna, digamos, no pasa de las 250.000 hectáreas. Lo que pasa es que hay riego y riego. En el censo, basta que uno saque agua de una fuente y que haga una sequía para considerarlo riego. Y eso es tan riego como un proyecto hidráulico de la costa, que requiere toda una infraestructura, con canales complejos, este, revestidos, y que ahí les ha corrido tecnificado, ¿no? Entonces, esas son las cifras, todavía es la primera corrida de los resultados del censo, y lo que estamos haciendo más bien es abrirlas y poniéndolas a disposición de la comunidad académica y sector privado para que nos ayuden a estrujar al máximo los resultados e interpretaciones de estas cifras que, como digo, es una primera, estas son las cifras brutas que han salido, ¿no? En el siguiente cuadro sí se puede ver, creo, los sistemas de riego, ¿no? El área que está bajo riego, hay riego por gravedad, que es la mayor parte, no como el, ¿cuándo se dice? 88%, me parece que dice ahí. Sí, 88%. Y el, no sé qué porcentaje, ya lo leo bien, el 12% es otros ríos, que son, ya están desagregados, por botero, por aspersión, y ese es un poco, ese es un poco la nueva agricultura, ¿no? Así es, esa es la nueva agricultura. Eso como 200.000 hectáreas, ahí está. Por eso hay como otras 500 o 600 que se han incorporado al riego, que no son, ahí está. Pero como te digo, son por, por este, gravedad que va desde, hacer un surco, desde una fuente de agua, desde un tuqueal, desde un río, le haces un surco y una sequía, y con eso riegas. Desde, desde la forma más... ¿Pero esto comprobaría esta tesis de... ...en una, en la sierra importantísima? Ah, pero yo no tengo duda de... En los últimos 20 años la sierra salía, se ha, había un boom, digamos. Pero por supuesto. No, es interesante, eso es interesante. Este, la, la siguiente, el siguiente cuadro, a ver si podemos ir viendo, la variación de los cultivos con mayor superficie, cuántos se han incrementado entre el 94 y el 2012, y es el crecimiento del café. Sí, el café ha sido un... ¡Uf! Una maravilla, ha sido también una bendición para el Perú, por dos razones. La primera, porque ha permitido desarrollar un modelo de agricultura con pequeños productores. Generalmente uno no se imaginaba que podía haber una alternativa agraria, que además te permita exportar sobre la base de pequeños agricultores. Pero en segundo lugar, también porque el café ha sido una herramienta muy valiosa en la lucha contra el narcotráfico. Claro. O sea, el café, el cacao y en menor medida la palma, han sido tres cultivos que nos han ayudado, y por ejemplo han hecho que regiones como la de San Martín hayan sido tan citadas frecuentemente como un éxito en la lucha contra el narcotráfico. El censo está registrando 425.000 hectáreas de café. Así es. Y eso es, pues, casi, digamos, ocho veces el área cocalera, digamos, más o menos, que viene a ser como 60.000 hectáreas. Sí, por ahí se tiene. O ha subido, creo que sube cada año. No, está subiendo, está subiendo, porque como se va de Colombia y de acá, pues sí. Pero, pero... Bueno, la papa, ahí nos regresamos, la papa también se ha incrementado en 20, casi 30%. Sí. Y eso es sierra. Bueno, algo de costa. Y costa también, sí. Sí, sí, sí. Y hasta en la selva hay la sachapapa. La sachapapa, sí. Que es muy buena, pero... Ah, esa sí es muy buena. Sí. El maíz amarillo duro, que es el que se usa para los pollos, ¿no? Para los pollos. Se ha incrementado, pese a la competencia del maíz importado, que es un maíz transgénico, ¿no? Y aquí no podemos introducir transgénicos, y entonces, finalmente, ese maíz amarillo duro no va a poder competir contra el que se importa. Pero, en fin, parece que eso es lo que hemos decidido a nivel nacional, ¿no? Y, bueno, el cacao también es un incremento, pero... El cacao creció... Y con unas posibilidades enormes todavía. El cacao peruano se está posicionando muy bien en el mundo. Los estudios genéticos a nivel de ADN del cacao muestran que se originó acá, en el nororiente peruano. No era en México como yo, por lo menos yo, pensaba. Este, y hay unas variedades de café, perdón, de cacao especiales que son muy demandadas, ¿no? Incluso, chocolates peruanos han ganado premios mundiales el año pasado, y estamos muy bien posicionados y se está volviendo un boom. En la reciente feria del cacao y el chocolate que hicimos en el Sheraton, era impresionante la cantidad de compradores internacionales. Esto da para bastante. Sí, esto da para bastante. Ahora, el tema es que me dicen que la USAID ha introducido una variedad de café más productiva, de cacao, perdón, más productiva en la zona de San Martín, etc., en el marco de la lucha contra las drogas, en el marco del desarrollo alternativo. Pero es una variedad no muy buena, es decir, el sabor no es muy buena, no es de mucha calidad. Es eficiente desde el punto de vista del crecimiento, pero no es buena. O sea que habría que reprimirla, habría que decirle a la USAID, no, pongamos, especialicémonos en cosas de valor, ¿no? Pero tú eres liberal y tú deberías decir que no reprimamos, ¿eh? No, hay que... Eso no ha introducido el Estado a través de la IED. Eso no es, no viene de la realidad. El Estado americano. El Estado americano. Es que una de las tentaciones de algunas ONGs o gobiernos locales es decirle al agricultor, arranca la variedad de café que tiene arroya y ponga esta que sí es resistente a la arroya. Pero resulta que las especies resistentes a la arroya son típicamente la de menor valor y mayor sabor y aroma. Claro. Entonces, este, claro, es resistente a la arroya, pero te va a complicar la vida en el futuro porque vas a tener mucho menos ingresos por tu producción. Claro, claro. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de orientar a los, y eso lo contiene el plan que estamos aplicando, orientar a los agricultores a que no, no bien, hagan todo lo posible por salvar los cafetos con la metodología que hemos desarrollado, ¿no? Otro tema acá es que la caña de azúcar también se ha incrementado el área en casi un 30%, y eso gracias a los reingresos de inversión privada, a las ex cooperativas azucareras, se estaba reduciendo el área de azúcar, ahora se ha vuelto a incrementar el 30%. También hay los proyectos importantes de caña para biocombustible, ¿no? Es una opción que antes no existía. Vamos al tema del número de productores agropecuarios que es bien importante. A ver, siguiente cuadro, por favor. Bueno, yo no sabía que en Cajamarca había tantas unidades agropecuarias, chiquitas, pero en mucho mayor número que en Puno, Cusco, Ángeles, etc. Siguiente. Acuérdate que en Cajamarca la única región que es predominantemente población rural, ¿no? Ahí tenemos, en la sierra hay 1.440.000, 63% de las unidades agropecuarias están en la sierra, ¿no? Siguiente. Ah, este es, por este modo debemos comenzar, pues por este cuadro. El número de productores agropecuarios ha subido de, es decir, un número de unidades, ¿no? Sí, de unidades de explotación agropecuaria, que quiere decir, es, si yo soy una familia, un agricultor, puedo tener más de un predio, puedo tener dos o tres predios, pero es una unidad agropecuaria. Se ha implementado, ¿ah? De 1.700.000 a 2.260.000. Así es. Eso sí, a ver, el siguiente. El tamaño. El tamaño. Eso, a ver, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, lo que ha pasado, esa es la distribución de los predios. Sí. Lo que tú puedes ver ahí claramente es que seguimos siendo una economía minifundaria principalmente, principalmente de pequeña agricultura, tenemos que el 90% de las unidades agropecuarias tienen menos de 20 hectáreas, 80% tienen menos de 10 hectáreas, y somos una economía... La mayor parte tiene menos de 5 hectáreas. Así es. Eso es lo que ha crecido, sobre todo. Así es, ha crecido mucho. Sonura compara el 94 con el 2012, y más bien, digamos, una de las características que se ha acentuado es que somos una agricultura de pequeños productores. Algunos incluso llaman una economía de jardineros, casi. Siempre hemos sido eso. Sí. Siguiente, por favor. Pero fíjese, el número de parcelas por unidad se ha ido reduciendo, lo que significa que las... Bueno, en 18 años, de 3.2 a 2.3, no es mucho, ¿no? O sea que hay una cierta concentración, o sea que no hay una minifundización. Siguiente, me parece. Pero mira, pero el tamaño, y ahí ves el tamaño de... Ah, bueno, hay una... Ahí está la superficie promedio por parcela. Está subiendo. Está subiendo. Superficie promedio por parcela, está subiendo. No, no, eso es parcelas por productor y superficie promedio por parcela. Claro. Ah, por parcela. Por parcela. Recuerda que tienes 2.2 parcelas por productor agrario. Sí. Entonces, en promedio, el área total promedio por productor agropecuario son 3.1 hectáreas, que es casi exactamente lo mismo que teníamos en el 94, hace 18 años. Pero ha subido un poco. Sí. Mínimo, pero algo. Sí. A ver, agradecemos por favor. Parcelas por... Esas son las parcelas por... Ha aumentado... ¿Esas son hectáreas por parcela? Es que el título de arriba se confunde. El centro de superficie. Han mezclado ahí los... Han mezclado los... Superficie promedio por parcela está subiendo. Superficie promedio por parcela, según la sierra, pues es mucho más pequeña de la parcela. ¿No es cierto? Claro, claro. 0.2, menos de una hectárea. 0.2. 0.2. Yo creo que es mucho menos de una hectárea. No sé por qué, me parece que ahí están sobreestimando. Siguiente. Y si es promedio, es lo más parcelado y lo más franco. El centro de superficie agrícola promedio por unidad agropecuaria. Ahí está el asunto. Se está incrementando el tamaño de la unidad agropecuaria. No estamos en un proceso de minifundización creciente, sino hay una cierta concentración. No, a ver, eso estadísticamente no es significativo. Estamos de 3.1 a 3.3. Digamos, una agricultura como Perú debería tener en promedio, si uno hace la extrapolación a otras economías parecidas, en promedio debería tener entre 50 o 60 hectáreas. Si uno mira cómo agriculturas modernas como Chile tienen el tamaño del lote promedio. En el Perú estamos... Bueno, pero somos pues aquí una población campesina, hay muy poca área activada. Sí, claro, pero lo que digo es que no hay una tendencia a la... Estamos muy abajitos, ¿no? Hemos desde pequeñitos, ahora somos un poquito menos pequeñitos. Ahora, un campesino con 3 hectáreas de terra agrícola con sierra productiva, de lo cual, pero... Ganaría, ganar, sé que podría ganar cualquier cantidad de patas de un mes. Acá hay un tema, ¿no? Que de las 3.2 o 3.3 hectáreas, usualmente un tercio de ellas, más de una está en reposo, ¿no? O sea, no están... Eso no quiere decir que las tres estén en producción todo el rato, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Siguiente cuadro, rápidamente, porque ya no tenemos tiempo. Superficie agrícola, promedio... Por pisos... Bueno, ya, sigamos... Bueno, ahí solamente lo que te dice es que la tosta es más grande que la sierra, ¿no? Claro. Sí. El número de vacunos, cómo se ha incrementado... Siguiente. Rápido, rápido. Siguiente, por favor. El número de ovinos ha disminuido. Sí, la ganadería de ovinos en el Perú ha tendido, a diferencia de la década de los 60, que éramos un país importante en el mundo donde teníamos investigación pecuaria, hoy día ya somos un país con muy poco... En cambio, los eugenios están aumentando, ¿no? Acá se ha aumentado... A ver, siguiente, siguiente, siguiente... O sea que, digamos, el poblador andino está recuperando su territorio. El poblador andino, auquenio. Los auquenios. Los auquenios. Eso es una buena... Claro, claro, está bien. Bueno, vamos a ir a una pausa, señor. Sí, claro. Queda muy poco tiempo, pero quería preguntarle por el tema de la tala ilegal y de las concesiones forestales, que es algo que, digamos, sobre lo cual el TLC con Estados Unidos puso mucho énfasis. Y se trata de que las concesiones forestales funcionen bien realmente para preservar, para hacer desarrollo sostenible, pero muchas concesiones no funcionaban bien, no estaban capitalizadas o se usaban como un puente para hacer tala ilegal. Y entonces se requería fortalecer la capacidad del Estado, del Ministerio, de controlar que realmente se estuviesen funcionando bien, de supervisar, digamos, las concesiones forestales y que no hubiese tala ilegal y todo eso. ¿Se ha podido hacer algo? ¿Se ha podido fortalecer la institucionalidad del Ministerio para eso? Estamos a punto de estrenar una nueva institucionalidad. Ya tenemos el reglamento de organización y funciones del SARFOR. El SARFOR es la nueva autoridad, va a ser una oficina descentralizada, que va a ser el ente rector del sector forestal, adscrita al Ministerio de Agricultura, luego de un proceso complejo porque la ley mandó que todo el reglamento de la ley forestal, la política nacional forestal, que la acabamos de publicar también, y el SARFOR, fuera hechos en procesos muy complejos de consulta con la sociedad civil, con las autoridades locales, con las autoridades regionales, y el reglamento de la ley forestal en un momento llegó a tener más de 600 artículos en estos procesos. Más artículos que árboles en el bosque. Sí, pero ahí estamos y estamos con un objetivo claro de... O sea que todavía recién se está formando esta organización, el SARFOR. El SARFOR ya está listo en el papel, pero estos próximos días ya tendremos el equipo técnico para que empiece a trabajar. Bueno, ministro, muchas gracias por su participación en la hora de la clase de beso. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Carlos Meléndez, politólogo. Gracias. 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 Gracias.